Este martes 31 de mayo se va a realizar acá en los juzgados de la Alpujarra la audiencia de los cuatro compañeros de la Universidad Antioquia injustamente detenidos. Quiero aprovechar que estoy en este espacio para hacer un llamado a que se cumplan todas las garantías que deben tener, porque ya se les ha violado, se les han imputado unos carros que no corresponden lo más mínimo con la realidad. Y ha quedado en evidencia el carácter antidemocrático que se está viviendo en nuestro país mediante la persecución de los líderes sociales a través de la judicialización. Invito a que todos nos solidaricemos con los compas de la UDA, a que acompañemos la marcha que va a salir a las dos y media de la Universidad de Antioquia este martes 31 de mayo, porque no podemos permitir que la protesta social se siga estigmatizando y que este tipo de injusticias sigan pasando silenciosamente en nuestra sociedad sin que los sectores sociales, sin que particularmente los estudiantes, que hemos sido históricamente agentes transformadores y que la protesta social es nuestra expresión, nuestra expresión democrática, sin que salgamos a mostrar que estamos en desacuerdo con esto que ocurre. Fuerza Compas UDA, ya saben, estamos con ustedes y esperamos que este mal momento que están pasando, esta triste realidad que están viviendo producto de este injusto sistema, sea superada pronto.